Hola chicos y chicos de YouTube, yo soy Tayana de Aprende el Mundo a Detalle Hoy estoy super, pero super, pero super emocionada Porque hoy voy a hacer unos cookies saludables ¡Chai! Los ingredientes son dos huevos, canela, harina de almendra, mantequilla light, crema de maní y stevia Vamos a echar los ingredientes en esta base Es tan duro Una, dos, tres Si ven que es líquido Le echamos otro poquito de harina de almendras Y lo batimos Esto es lo que lo voy a coger Lo bato Ay, se está lleno más naranja Qué lindo Ahora lo arreglamos en los capacillos Se lo cojo una Aquí Arreglamos la mezcla Voy a decorar con chispitas de chocolate Ahora lo llevamos al horno Así quedaron mis postrecitos Espero que la vez lo disfruté Lo decoré un poco Con arreglamos Nos vemos en el aire con goles rayados Adiós Que los disfruten Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!